Hola, yo soy Riden Dubs, suscríbete a mi canal para más videos como este, no te olvides de darle a like y compartirlo, también puedes seguirme en mis redes sociales, bueno, si quieres. Ese es todo, disfruta del video, adiós. Hey gringo, en una de las últimas reuniones tuve que sacarle plática a Estados Unidos, gracias a algunas personas. ¿Qué tal la reunión? ¿Vienes a pedirme que baje el dólar? Solo vengo a charlar y ya, fue muy difícil sacarle conversación al principio, contestaba muy cortante. Oh, disculpa, pero... Aquí, ¿huh? Toma una, ¿cómo te gustan las papas a la francesa? Eh, con todo. Sin darnos cuenta, terminamos hablando hasta tarde, esa noche estuvo entretenida. Eh, espera, olvidé mi gorro, voy por él y vengo enseguida. Pata, justo acaban de cerrar, es mi gorro rayado favorito, no puedo perderlo. Eh... Y precisamente esa noche... Vi por primera vez su sonrisa, la cual se volvió mi favorita. Está justo aquí. Ay, sí es cierto. Ah, y también fue cuando me di cuenta que me gustaban los chicos. Voy a llorar, voy a llorar wey, voy a llorar. ¿Qué?